¡Arriba la legión! ¡Arriba la legión! ¡Arriba! Imágenes del señor de la misericordia en la Plaza de la Constitución, ya entrando en calle Granada. Una muy buena, buenísima entrada y un buen paso por allí, como hemos podido comprobar en directo. Esperando que la Virgen de la Esperanza salga y estamos en otros momentos ahora con la congregación de Mena en la calle Carretería. En todas partes es muy esperada, pero Carretería es especialmente esperada. Este cuerpo de la legión, que acompañan al señor... Y en la tribuna de los pobres especialmente, pues sea uno de esos puntos importantes de la legión con el pueblo de Mala. 11 de la noche, 37 minutos. Ah, y ahí está el grupo de... Hinchas. En el momento de educación cívica no estuve yo. No critiques, hombre, Rafael. No, hombre, y que si yo un respeto, ¿no? En lo mínimo. EOE, digo yo. Vamos, hay que destacar una cosa importantísima. Más respeto que los caballeros legionarios en la procesión imposible. Es decir, el comportamiento del caballero legionario acompañando a su patrón es... Bueno, a su patrón, sí. Protector. ¿Patrón o protector? Bueno, en cualquier caso es impecable. Pero es verdad que aquí, que hay mucha gente que cree que las críticas que se focalizan en lo que la legión puede suponer aquí, nunca van destinadas a los legionarios. En absoluto. O sea, ellos tienen... Y además, yo te digo una cosa. Las críticas son siempre críticas personales y por lo que hemos escuchado. Por mi parte y creo que por parte de todo el equipo, críticas constructivas. Siempre se dan críticas constructivas. Pues mira, si esto no me gusta, yo aporto que se haga de esta forma, ¿no? Ya es decisión de la hermandad. La crítica que se hace es a cómo Málaga muchas veces recibe esto en lugar de... Algún tipo de público, cómo recibe algún tipo de público. Ese es el cariño que detiene el pueblo de Málaga a la legión. Exacto. Y lo veíamos ayer igual cuando entraba la expiración en el recorrido oficial. Eso es viva la Guardia Civil también. Y en su momento a los regulares con el cautivo, eso se sigue escuchando. Bueno, hay que explicar, están pidiendo que canten esa colombiana. La colombiana del Cristo de la Buena Muerte. Es un clásico, se ha escuchado muchísimas veces. Y ahí vemos cómo el señor viene. Banderines. Mucha policía, mucha policía nacional acompañando también al cortejo de los caballeros legionarios. Se acerca desde la Alameda a la Truna de los Pobres. Y aquellos cofrades centrados en lo meramente musical, la cruceta del señor, se compone únicamente por el novio de la muerte. Recordemos, como seguro que han hecho nuestros compañeros esta mañana en la retransmisión, que no es el himno de la legión. Es un cumple que escuchamos desde la calle Carretería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!